Buscando en el mío Univud, al parecer, no vamos a funcionar Para poder olvidarte estoy buscando un tutorial Tu estrategia no es correcta, no se abusan del alcohol Pa' que temas y regresas, no más cosas de escondor Siempre te aprovechas de mí Y me buscas cuando estoy Es punto de olvidarte Déjame por Dios ser feliz Y si no es malo serio No vengas a ilusionarme Tú por tu lado y yo por el mío Por tus amores y yo las botellas Buscando el olvido ¡Échale! ¡Saludcita! Siempre te aprovechas de mí Y me buscas cuando estoy Es punto de olvidarte Déjame por Dios ser feliz Y si no es malo serio No vengas a ilusionarme Tú por tu lado y yo por el mío Con tus amores y yo las botellas Buscando el olvido